Únete a la revolución en telefonía celular. Únete a FlashMobile. Hoy, esta increíble revolución trae para ti una de las mejores ofertas en toda la historia de la telefonía celular en Perú. Tenemos planes pensados exclusivamente para ti que se adaptan a tus necesidades, con llamadas, mensajes de texto y un montón de megas para que siempre estés conectado. Además, todos nuestros planes te dan WhatsApp ilimitado por 30 días. Flash 5 soles. Flash 7 soles. Flash 10 soles. Flash 15 soles. ¿Quieres más megas? Flash 20 soles. Si realmente amas las megas, Flash 25 soles. ¿Qué tal 4 gigas para ti solo? Flash 30 soles. Pero para ti que vives día y noche con el celular en la mano y respiras megas, Flash 45,9 soles. ¡Todo el poder de los megas en tus manos! Te dijimos que teníamos un plan que se adapta a tus necesidades, ¿no? ¿Pero estás pensando que necesitas unos megas extras? ¿O tal vez lo que necesitas son más redes sociales? ¡Se puede! Complementa tu plan con uno de nuestros paquetes y sigue disfrutando de la revolución de la telefonía móvil. ¿Lo que quieres es hablar y hablar? ¡Aquí tienes! Paquetes de voz con minutos ilimitados. ¿Qué estás esperando para disfrutar de la telefonía al máximo? ¡Únete a la revolución de la telefonía celular! ¡Únete a Flash Mobile! Flash, eres tú. ¡Somos todos!